Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación vuela para recorrer el resto Vamos a agarrar a lo que puedo Puedes saber todo lo que está aquí y encuentro que hay un lado casi opuesto A veces que se me pasen las horas y salga el sol A veces antes el tiempo Lo 피рушaminas La inauguración Lo sacom работает Para que se vea La inauguración El futuro Todo que es nuevo, que es poco nuevo. ¿Puedo darme lo que hay que hacer? Con chamadas Oscar que yo, porque yo. El mundo. El mundo que es sencillo. Tres, 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 tres. Ahora sí. Ahora sí. Adiós. Qué grande, ¿no? Un estado tan aislado y perfumado por dolor. No sé si estás detrás. Soy yo el que está allí. Y entro en un estado tan perfecto. Partes de esa piel. Todo lo que está aquí. Encuentro que hay al lado casi opuesto. Déjase la, esa, por acá. Más vale que nadie. Muere luego a tu madre que le ponga la pelea de la garganta. Esto como se abrocha detrás. ¿De verdad? Ponemos detrás, por acá. No sé. Es que a lo mejor así no queda, así no se le queda la garganta. Nosotros loican. Te pedimos que aplicamos un aberto. Dem worries, y te canto agotar. No sé sé si están el bien. TeContrabajo de mi corazón. Te томamos que aplicamos un aberto во cuál yo. Y para amortiguamos el amor de mi corazón. Y para amortiguamos. Te est Sono realmente el amor de mi corazón. D� targets por towers. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nosita está bien! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así vas me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! Un sábado, una balada La gente empezó a danzar Y pasó a menina más linda Tomei coraje y comencé a hablar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tema! La boina A galera começou a danzar E pasó a menina más linda Tomei coraje y comencé a hablar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ya no me he visto que el sueño es lo único, ¿eh? ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El amor que debes tener, ¿no? ¡Así le falta antes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No es todo más pañal, pero es para así solidarizarme, pero entre la compresa que es como así, que es pobrecita de verdad. No, pero bueno, pero verdad. Estoy aquí al lado de mí. Ok. Mira que es bueno. Si es así, me gusta, me gusta. No lo puedes enseñar a ti. ¿Y si te gusta? No estoy intento ni la ropa. Ya se lo he sabido. Cuando le hagas a un perro. Es que ahora está allá. Está bien, ¿no? No, déjala. Mira, mira, por favor. Si me llama a hambre es que... No sabía ni si os habíais enterado, que le pasa que a un ojo, cacho burro, cacho burro, para saber la temperatura que tiene, tocarle, tocar las manos, y ahí lo sabe. Es que ahora es la previsita. Es una buena idea lo del gorrito, porque el gorrito sí que se calienta bastante. Sí, es que como dicen, que se... que se... que se sale el calor de la cabeza. Muy bueno. Ah, pero es que está en la cama. Sí. Y jeje. No puedo no. No puedo no. No puedo no. ¡Suscríbete al canal!